... Bueno, ustedes saben que hoy tenemos una visita muy especial, estar con nosotros, Jorge Olmos, ¿cómo te vas? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. El director, por supuesto, que esto no tenemos que olvidarnos, del Cor La Cumbre que funciona de hace cuánto tiempo, por eso tenemos que remarcar. 42 años cumplimos ya, qué barro, realmente espectacular eso. Y estás prácticamente con el Cor en todos los eventos que hay, indudables. Eso tengo que remarcarlo porque es así, sin ninguna duda. Y se viene un evento realmente muy importante, ¿no es cierto? Y nos va a contar, por supuesto, de qué se trata la participación de varios coros va a ser. Claro, bueno, ya es la recta final de todo un año, ¿no? Un año como si comenzáramos de nuevo, fue este año, ¿no? Con todos los coros, ¿no? Porque dos años que no trabajamos realmente, ¿no? Regularmente. Así que bueno, y lo terminamos con el clásico concierto y tradicional, concierto de Navidad, que además toda la gente lo espera. Lo espera mucha gente, sin ninguna duda. Porque ha sido un clásico de la escumbre esto, ¿cierto? Sí, sí, desde que se ha fundado el coro, lo que fundé el coro, lo hacemos. Y bueno, este año también, bueno, con la participación de otros dos coros que yo dirijo, que es el Coral de Cámara de Cosquín y el Coro Polifónico de la Municipalidad de Capilla del Monte. Y los conciertos van a ser en las tres localidades, ¿sí? Ah, en las tres localidades los hacen, muy bien. Sí, mañana a 16 comenzamos en Cosquín, en la parroquia de Nuestra Señora Rosario, a las 21.30, los tres coros. Interpretan millancicos por separado cada coro y después vamos a hacer la obra de Ari Ramírez y Félix Luna, Navidad Nuestra. Ah, mirá que lindo. Eso va a ser en Cosquín. En Cosquín, y acá en la cumbre también. También, por supuesto. El día domingo va a ser en la cumbre a las 21 horas, así que está todo el pueblo invitado. En la cumbre, o sea, en la parroquia del Carmen. En la parroquia del Carmen, exactamente, ¿sí? Y bueno, y nos acompaña en conjuntos instrumentales, ¿no es cierto? Que en guitarra está Dario Cortés, en charango Raúl Cardona de Capilla del Monte, percusión Sergio Falcón, en piano Fernando Balzan Giacomo, y en acordeón nos van a acompañar Andy Freire y Vicente Malmazari, que es un chico jovencito, muy, muy talentoso, alumno de Andy Freire. De Andy Freire. Así que va a estar compuesto el... Qué bueno, qué lindo que va a estar eso. Qué bueno, qué bueno. Un clásico de la cumbre, sin ninguna duda. Exactamente, sí. Y esto lo repetimos el día 20 en la calle Techada a las 20 horas en Capilla del Monte y a las 21 horas en el templo parroquial. Así que ahí va a haber dos funciones en el cáncer del día martes. Sí, el día martes, sí, sí. Y terminamos el día 21 en la Iglesia Catedral de Cruz del Eje. Ah, qué bueno. Que es una iglesia magnífica que cuando la conoces yo digo, alguna vez tengo que venir a cantar con el coro acá. Es realmente una catedral. ¿Y van a participar cuántos coros allí? Y allí van los tres coros también. ¿Los tres coros también? Ah, qué bueno. La misma obra, sí. Qué lindo que va a estar. Va a ser muy lindo realmente. Va a ser extensivo este año. Sí, sí, sí. Una gira como los cuartetos. Como los cuartetos. Una gira completa, completa. Sí, sí. Y viene bien para la época que estamos viviendo. Sí. Que ya llega Navidad más todavía, ¿no? Sin dudar. Exactamente. Porque justamente lo que queremos con los coros es que llevar el espíritu navideño a partir de la música. Que realmente eso a la gente le conmueve, le mueve toda la fibra íntima, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Por eso la gente participa. Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Qué lindo. Muy lindo. Qué lindo todas las actuaciones que vas a tener. Sí, sí. Y otra cosa importante, la cantidad de coros que estás dirigiendo. Sí. Los tres coros. Sí, sí. Creo que vale la pena, ¿no? Y cómo haces con eso, para el tema de ensayo, todo eso, tenés que moverte bastante, ¿no? Y bueno, me reparto. Ahora justamente se me hace medio pesado porque tengo que salir de un coro y pasar al otro. Termino estenuado. Termino estenuado. Pero bueno, realmente a mí me gusta. Es lo que te gusta. Es lo que me gusta. Me canso, no te niego, pues ya estoy medio grande también, ya jubilado, lo mismo, pero continuo, pero sí, es un trabajo para mí. No podría estar sin él. Es lo tuyo, es lo mismo que me pasa a mí con él. Exactamente igual con esto, ¿no? No hay que dejar de todo. Es verdad, y no puedo dejar esto tampoco. Claro, me comentaba también, 40 años han dado. 40 años que hice la locución del Festival Infantil. Eso, ¿no? Y si Dios quiere, y si seguimos bien, lo vamos a seguir haciendo. Exactamente. Pero qué lindo, qué lindo esto. O sea, volvemos a recordar a la gente de la cumbre que va a ser el día. Acá en la cumbre, el día 18, domingo 18, 21 horas, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Para los de Capilla del Monte, que también nos ven. El día 20, 20 horas, calle Techada, y 21 horas, iglesia parroquial. Y nos queda el último, para recordar otra vez, en Cosquín. Sí, en Cosquín es el 16, mañana inauguramos. Y el último es en Cruz del Eje, día 21, 21 horas, iglesia catedral. Perfecto. Bueno, ya has contado bien todo esto, ¿no es cierto? Para que la gente tome conocimiento, especialmente que lleguemos a Capilla del Monte, para que la gente de Capilla del Monte sepa perfectamente y que vayan a disfrutar allí en la calle Techa o en la parroquia, por supuesto. Te queremos agradecer, Jorge, que hayas estado con nosotros, ¿no? Y que ande todo realmente muy, muy bien en estos encuentros que van a tener de los coros, ¿eh? Bueno, yo les agradezco a ustedes, ¿no? Por el espacio este que me han dado para poder el concierto, poderlo anunciar e invitarnos a la gente. Invitar a toda la gente, por supuesto. Y no puedo olvidarme que el año que viene va a salir sin duda. Sí, si Dios quiere, si estoy acá, sí. Va a salir sin ninguna duda. Sí, 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 sí. Bueno, felicitaciones, Jorge. Muchas gracias, Jorge. No, por favor. A Sergio también, a Celeste de Ansipo, por este espacio. Muchas gracias. No, por favor, ¿eh? El director del Coro Municipal de la Cumbre de Capilla del Monte de Coquín, el señor Jorge Olmos, estuvo con nosotros.